Agrofuturo TV Hoy temas bastante importantes. ¿Qué papel está jugando la ganadería colombiana en la economía de nuestro país? Pero sobre todo, ¿cuál es ese rol y cuáles son las oportunidades y los retos que tenemos frente a esa puesta en marcha del tratado del TLC con Estados Unidos? Todo eso lo vamos a abordar durante estos 30 minutos en este espacio de Agrofuturo TV porque creemos que sí hay Agrofuturo. La cadena ganadera bovina es una actividad generalizada y desarrollada prácticamente en todo el país, considerada como un reglón socioeconómico de gran importancia para el desarrollo del campo. La actividad ganadera, carne-leche, representa el 25% del Producto Interno Bruto del sector agropecuario nacional. Se estima que el tamaño total del ato es de 24.5 millones de cabezas, de las cuales el 60% se destina a la producción de carne, cría, levante, ceba. El 38% al doble propósito y el resto, 2%, a la lechería especializada. Nuestro país es un importante productor de bovinos. Cuenta con el cuarto ato ganadero más grande de América Latina, ubicándose entre los primeros 13 productores a nivel mundial, superado solo en América Latina por Brasil, Argentina y México, con razas de carne por excelencia como el cebú y dentro de las razas cebuinas, el brahman colombiano, ideal para la producción de carne en condiciones tropicales. Se destaca por tener la genética de la más alta calidad en el mundo. Es por esta razón que 38.3 millones de hectáreas de nuestro territorio están dedicadas a la actividad ganadera y hemos tenido importantes avances en materia sanitaria, gracias a que desde el 2009 todo el territorio nacional está libre de aftosa con vacunación. Sin embargo, el futuro de los productos básicos de la ganadería, carne y leche, ocupa un lugar protagónico en los debates que se generaron a partir de la puesta en marcha del TLC con los Estados Unidos. Por ahora son pocos los beneficios que un sector de los ganaderos nacionales ven en el TLC, primero porque hoy en día el país registra un déficit de reces que les impide pensar en exportar. A esto se suman problemas de infraestructura, tasa cambiaria, condiciones sanitarias y fitosanitarias y poca inversión en ciencia y tecnología, factores que hacen menos competitivo al país para afrontar los retos que se aproximan. En nuestra emisión de hoy, el viceministro de Agricultura, Ricardo Sánchez, hablará de las oportunidades y retos que tiene la ganadería colombiana con la puesta en marcha del TLC con Estados Unidos. Comenzamos entonces con el desarrollo del tema de nuestra noche de hoy, es la ganadería y el tratado de libre comercio. Y para abordar y acercarnos un poco más a este complejo tema, contamos con la compañía del doctor Ricardo Sánchez López, él es el vicepresidente de la cartera de Agricultura Nacional. Les doy un tipsito, un abre bocas de lo que es, él es economista, además especializado en desarrollo regional y agricultura sostenible. Doctor Sánchez, es un placer tenerlo esta noche en Agrofuturo TV. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer para mí que me hayan invitado y poder compartir con ustedes los lineamientos generales que tiene el Ministerio de Agricultura en torno a una actividad tan importante como es la ganadería, que genera tanto empleo, que genera tantas oportunidades de negocio en el campo y sobre todo, que tiene tanta importancia para lo que se nos viene en los próximos años en materia de inversión, de tratados de libre comercio, no solamente con Estados Unidos, sino con otros países. Viceministro, antes de entrar en materia, yo quiero presentarle a los televidentes quién es usted, es su currículum y cómo llega hasta este cargo ministerial tan importante en el país, y más cuando Colombia es un país con una amplia fortaleza y tradición agrícola. Aquí está entonces la hoja de vida del actual Viceministro de la Cartera de Agricultura Nacional. Hoja de Vida Ricardo Sánchez, Viceministro de Agricultura. Estudios. Economista de la Universidad de los Andes. Especialización en Planificación y Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. Maestría en Agricultura Sostenible de la University of London Weah College de Inglaterra. Trayectoria. Secretario General de la Sociedad de Agricultores de Colombia del 2004 al 2010. Director de Política Sectorial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural entre 2002 y 2004. Presidente de la Mesa Ecológica del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Director Económico de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite Fede Palma. Consultor de diversas entidades como el Banco Mundial, el Centro Internacional de Agricultura Orgánica y el Departamento Nacional de Planeación, entre otras. Aló tienen ustedes, es nuestro invitado en la noche de hoy en Agrofuturo TV. Viceministro, antes de comenzar a hablar de ese reto y esas oportunidades que tiene el sector ganadero colombiano frente al TLC con Estados Unidos, hay que hablar de cómo se encuentra en este momento, cómo está concebida, cómo está estructurada y fortalecida la locomotora agrícola en el país. Una locomotora que después de un par de años de estancamiento empezamos a trabajar no solamente el tema productivo, la agricultura, la ganadería, sino también el componente social, el desarrollo rural, porque el Ministerio de Agricultura se llama Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces estamos ahí tratando de empezar a combinar temas relacionados con la vivienda rural, con la educación, con la nueva agricultura, con el relevo generacional tan importante, como también el tema del crecimiento de la producción agropecuaria. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un crecimiento, después de muchos años de estancamiento de 2.2% del Producto Interno Bruto, hubiera podido ser más si la ola invernal no hubiera golpeado tan fuerte a cada uno de los agricultores y ganaderos de todo el país. Y celebramos que en esta feria, por ejemplo, Agrofuturo, vemos que la gente está volviendo al campo a invertir, a cranearse nuevos negocios y sobre todo que la gente joven vuelva a creer en el campo como una opción de vida y como una opción de negocio sostenible en el tiempo. Muy bien. Usted nos habla de ese componente social que, por supuesto, es la base del desarrollo agropecuario en Colombia. Sin esa parte humana, pues no habría agricultura. Hablemos del renglón que en este momento está ocupando la ganadería en la economía del país. La ganadería es un renglón muy importante y lo seguiré haciendo en el país y en cada una de las regiones ganaderas con un mensaje muy importante. Nos toca también reconocer que hay un trabajo que tiene que hacer el sector público colombiano, el Ministerio de Agricultura, el ICA, para trabajar el tema sanitario, pero también hay que reconocer que hay un trabajo que tiene que hacer el sector privado. ¿Para qué? Para poder trabajar de la mano gobierno, sector privado, ganaderos, pequeños, medianos o grandes, en este tema de ganadería, de núcleos ganaderos, sobre todo el tema de la competitividad de la cadena cárnica. No podemos olvidar que detrás de un ganadero o adelante de un ganadero viene un proceso de comercialización de consumidores y nos toca también pensar cuál va a ser esa demanda de productos cárnicos para realmente tener una ganadería competitiva, protectora del medio ambiente y sobre todo, es una frase que yo siempre repito, para ser un buen agricultor, para ser un buen ganadero, uno tiene primero que ser un buen agricultor. Nos toca desarrollar un programa importante de pastos, de forrajes, de alimentación para poder también explotar ese potencial genético que tiene nuestra ganadería colombiana. Vice Ministro, usted aborda un tema bastante importante y es que para ser competitivos tenemos que fortalecer la cadena agrícola, la cadena ganadera, la cadena cárnica. Hoy la cadena se encuentra desarticulada, desintegrada de alguna manera, los productores en sus atos compiten con precios frente a los frigoríficos, hay de pronto una riña de intereses ahí. ¿Cómo empieza el Ministerio de Agricultura a hacer que esas fuerzas se articulen para poder ganar fuerza en la cadena ganadera y así poder ser más competitivos? Yo creo que reiterar la importancia que tiene una ley de la República, la ley 811 del año 2003, que crea las organizaciones de cadena, donde se sientan productores, comercializadores, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, la DIAN, por ejemplo, porque ahí también nos toca hacer un frente común en contra del tema del contrabando, el tema de la informalidad cárnica y apostarle a un tema de empresarización, a un tema de formalización de esta actividad trabajando de la mano. Es la única oportunidad, no solamente por temas de TLCs, para poder también seguir conquistando el mercado interno colombiano, de llegarle al consumidor y de llegarle al mundo entero, encadenados, unidos, con un solo propósito. Viceministro, pero si estamos entonces preparados para afrontar un TLC con la primera potencia del mundo, cuando todavía nos falta fortalecernos tanto al interior del país. Yo creo que enhorabuena llega también el TLC para pegaros un pequeño sacudón. Por supuesto, las oportunidades se dan y es cuando nos dicen reaccionemos. Exactamente, y creo que estamos reaccionando. Empiezo a ver una unión importante porque es la única forma de sacar a este país adelante. Entonces los TLCs con Estados Unidos, con los que se van a venir en camino con Asia, nos toca realmente trabajar de la mano y como lo dije anteriormente, el Estado tiene que hacer un trabajo conjunto con las autoridades sanitarias, con el ICA, con el INVIMA, pero también están los comités de ganaderos, los productores individuales que tienen que hacer un trabajo importante de mejoramiento de pasturas y detrás de esto va a haber instrumentos de apoyo por parte del gobierno nacional para que se dé esta nueva ganadería, esta nueva agricultura y esta nueva ruralidad que estamos nosotros implementando desde hace ya 21 meses. Bueno, usted nos menciona una serie de retos que tenemos hacia el futuro con esa puesta en marcha del tratado del TLC. Yo le propongo que nos vamos a una pausa comercial y al regresar hablemos de la condición actual en la que nos encontramos, de cómo nos preparamos desde el año 2008, que es cuando se empieza a hablar de este tratado comercial y cómo llegamos hoy para enfrentarnos a él, ¿le parece? Muy bien, esto lo vamos a tener entonces después de esta pausa comercial. Continúen con nosotros. Indicadores del Agro, con el patrocinio de La República, el primer diario de negocios de Colombia. Indicadores nacionales. Precios con relación a la semana pasada. Aguacate Haas, 800 pesos el kilo, bajó. Papa Criolla, 1000 pesos el kilo, bajó. Naranja Tangelo, 1300 pesos el kilo, bajó. Café, 670 mil 625 pesos, carga de 125 kilos, subió. Indicadores internacionales. Arroz, 304 dólares con 13 centavos por tonelada, bajó. Café, 1 dólar con 87 centavos la libra, subió. Maíz, 309 dólares con 23 centavos por tonelada, bajó. Agrofuturo TV, la visión empresarial del campo.